La nieve que cayó desde Navidad hasta las últimas horas superó los 35 centímetros en algunas partes del centro del estado de Nueva York y en Pensilvania. Salir de casa en auto se convirtió en un desafío complicado para muchos estadounidenses. Más de 200.000 personas quedaron expuestas al frío y la oscuridad el miércoles cuando las tormentas derrumbaron las líneas de energía en Arkansas, Mississippi y Texas. Entre las siete víctimas hay dos niños que murieron cuando su madre perdió el control del vehículo en el que viajaban por una ruta congelada de Arkansas la noche de Navidad.